Como una obra fantasma por no estar proyectada en el presupuesto de la comuna capitalina, así catalogan concejales opositores la que está desarrollando la Alcaldía de Managua en la rotonda Yampol Yeni, en donde han mandado a colocar una carpa y no han eliminado los adornos navideños, en este sitio que es símbolo de la resistencia cívica y que desde el año pasado permanece vigilado por fuerzas policiales para que no haya ninguna forma de protesta. Lo que nosotros hemos observado es que hemos visto un sistema de riego, parece que van a poner un jardín, acaban de poner una carpa que nada que ver, no han quitado los adornos navideños, si te fijas en la eterna navidad ya estamos en abril ahorita y continúan los adornos desde la navidad ahí, ya hay bastones, hay unos metales, adornos navideños alrededor que nunca los quitaron, me imagino que desde ese momento ya habían tomado la decisión de construir algo. No se mire específicamente qué es, pero ellos no quieren volver a ver ni las cruces, ni la virgen que había puesto la población, verdad, porque con eso honrábamos y conmemorábamos a todos nuestros hermanos asesinados del año pasado en esta crisis. Entonces ellos no quieren ver una cruz más ahí en esa rotonda. Yo más que creo, más que todo, que eso es para darle confort a la policía mientras está resguardando la rotonda o los puntos claves donde es evidente que la población se siente libre en los momentos de protesta o iniciación de protesta, como es la rotonda Jean Paul Jenny. Como te digo, la rotonda Jean Paul Jenny es un ícono de la lucha pacífica azul y blanco que inició el 18 de abril y que va a cumplir un año. Los concejales coinciden en que la obra podría haber aparecido proyectada en el plan de ornato del Distrito 5 de Managua como parte del embellecimiento de las rotondas de la capital, pero que sin duda estas obras no son de necesidad para la población capitalina y que solo abonan a gastos innecesarios en el presupuesto ya golpeado por la situación económica que atraviesa el país. Bueno, en el plan de inversión 2019 está contemplado el programa de embellecimiento y si de ahí se agarran en el programa de embellecimiento pueden hacer cualquier obra aparente de progreso, pero en este caso sabemos que es una obra específicamente para detener las manifestaciones o para que esos puntos céntricos no sean puntos de reflexión o puntos de concentración de la población que quiere cambios, que quiere libertad, que quiere justicia, que quiere democracia. Yo siempre he dicho, así como se están desarrollando obras, el gobierno ha perdido 11 años de no construir democracia, de no construir libertad y si se acompañaran esas obras de progreso con democracia, justicia y libertad, Nicaragua sería diferente. En cuanto al reciente préstamo de 201 millones de dólares que el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCA, concedió al gobierno de Nicaragua, desconocen si de allí se le aportará a la Alcaldía de Managua para completar los gastos para algunos proyectos. Tal es el caso de la ampliación de la pista San Juan Pablo II, que ya debería de estar iniciada. Desconocemos en este momento todavía cuánto de ese préstamo va a pasar a manos de la Alcaldía de Managua para rehabilitar los proyectos grandes. Nosotros sabemos y estamos sabidos que en este año 2019 ya debería haber empezado la remodelación de la avenida Juan Pablo II, que tiene un costo de mil millones de cortos, es lo que está destinado. Y no con el préstamo este, sino con el préstamo anterior. Supuestamente está proyectado esos mil millones para hacer esta remodelación. Aparte de eso, ya puede estar la maqueta, ya puede estar el plano, pero no miramos que hay acción, no se inicia. La primera fase se tenía que haber iniciado y es desde el 7 Sur hasta la rotonda El Periodista. Esta ampliación de la pista San Juan Pablo II costará mil millones de Córdobas y será desde el paso a desnivel del 7 Sur hasta Plástico Robleto en Carretera Norte. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV